Nos importa mucho que no se una que no se junte el asunto político electoral de Estados Unidos con la aprobación del tratado. Le pedimos a los legisladores de los dos partidos, con todo respeto, que nos ayuden y que no se mezcle el asunto político electoral con la aprobación del tratado. Que se separe, porque lo del tratado considero que tiene consenso o tiene una mayor aceptación en los pueblos de las tres naciones. Yo creo que hay demócratas y hay republicanos a favor de la aprobación del tratado. Y que se haga lo más pronto posible para que no se contamine del asunto político electoral. Y hago este llamado de manera muy respetuosa, porque sí ayuda a las tres economías de los tres países. Ayuda a Canadá, ayuda a Estados Unidos y ayuda a México. Y no puede ser el tratado rehén en las diferencias políticas electorales. Debe de separarse. Con todo respeto, es una opinión, porque conviene al desarrollo económico de América del Norte.